Y otro de los temas importantes en la agenda de este año del Foro de Desarrollo de China es la Gran Área de la Bahía, situada en el sur de China. Se trata de una gran área metropolitana bien interconectada que abarca 11 ciudades, incluyendo las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. Líderes de la Gran Área de la Bahía han participado en el Foro de Desarrollo de China. Veamos lo que dicen. La experiencia de Guangdong en el ámbito de la investigación se puede combinar con la fortaleza de Hong Kong y Macao en el campo de las ciencias. Juntos podemos establecer un corredor de innovación tecnológica, con laboratorios e infraestructuras tecnológicas. La falta de terreno y de mano de obra está obstaculizando el crecimiento económico de Hong Kong. La Gran Área de la Bahía integra 70 millones de personas en un territorio de 56.000 kilómetros cuadrados y brinda a Hong Kong nuevas oportunidades magníficas. El factor clave es la coordinación bajo el principio de un país, dos sistemas. Las diferencias en sistemas económicos y políticos afectarán al flujo de factores de producción. La cuestión es convertir estos retos en oportunidades. Macao buscará avances junto con otras ciudades de la Gran Área de la Bahía para abordar estos retos.